En este vídeo os vamos a enseñar cómo se tiene que equilibrar la rueda trasera de una motocicleta. Que no es igual que la de un carro. Que no es igual que la de un carro porque el vehículo se hace con la... Está equilibrada. El experto dice que está equilibrada.